Hello Ya parece que estoy hablando Que tal mucha Este... Estamos en otro video mas Un nuevo video Es bien aburrido entrar de un solo Así como que sin ganas Así a la gente así No me dan ganas de ver esos videos Ana apurate ya estamos grabando Verdad que comenzamos el video sin Sin Ana ¿Cuándo es el jueves? ¿En el baño esta? No, la Ana para allá agarró No, en el baño No, para allá agarró Marta Ana No esta ahí No, no esta en el baño Yo pensé que aquí en el baño No, y no cuando estaba aquí pues Voy a ir allá a mi Para allá agarró Pues si Mírate esa babosada Mira, allá esta Allá esta Mírate pues Mira, vamos allá esta Que chingado esta babo allá pues Ana 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 No estamos grabando ¿Qué haces aquí pues? Grabando ¿Ustedes no estaban grabando? Bien, empezamos a grabar Yo decía No, yo estaba allá Pero como ustedes estaban platicando Allá y no me acuerdo Si no, entre grupos Estabamos platicando ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Fue? ¿Qué grupo? Si ustedes ni me tomaran en cuenta Solo esa vieja estaba ahí ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sí que estábamos hablando ahí Para ver qué íbamos a hacer Y la Ana Todo como que distraída ¿Por qué? ¿Y solo por eso te viniste para acá? No, solo estaba bien Y con la vela se quita Eso ya es mentira Marta ¿Ya no quieres trabajar con la Marta? Necesitas grabar conmigo ¿Ya vio? Mira hasta la sonrisa Le cambia, ves Ya se está volviendo igual cabello Doble cara Mira la Marta No tengo nada que hacer aquí Y ya viene a grabar con su teléfono No, yo estaba grabando eso Para que luego no ve Si Si dice la Ana Mire, defendiendo No, está grabando ¿O verdad no estaba grabando? ¿Eh? ¿O verdad no estaba grabando? No sé ¿Cuándo ustedes vinieron? Sí, porque venimos a ver Qué es ¿Qué estamos haciendo? Mira, pues el primero es Yo comencé a grabar ahí Porque yo no quiero ver qué es el problema ¿Quieres que te quiebre otra vez tu teléfono? Mira, pues una de las cosas que es Mira, pues Primero más que nada Andad Si no tenés No tenés No tenés nada que hacer aquí en mi casa Ya Ni 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 ¿Mi casa? y solo porque uno no no habla con ella se viene para otro lado en su grupo allí en su silla, aquí a platicar acá yo estaba en mi casa, tranquilo, aquí está mi casa, vino la Ana vino la Ana, ahí está mi mamá cargando, que no sé qué, que no sé cuándo pero qué hace la Ana aquí, entonces la Ana no sabe la Ana tranquilo acá, lo único que le digo yo a la Ana es que si ya no quiere agarrar con la madre que me lo diga entonces, así por qué tomar en cuenta a alguien que... la primera vez, pero si tú no estás conmigo, para que mira pues vos descendes a tu hermana y es tu casa para decir la verdad, ni la de ustedes también, dice que no es mi casa, no es su casa mi papá, yo te voy a explicar que es lo que me vino así la Ana, que te vino así la Ana si, es una explicación que... y está grabado aquí, lo que la Ana me vino a decir es que ya no te haga llorar, ya yo no sé por qué lo dices, para que no se haga llorar y toda la onda y tú por qué le venías y eres a tu compañero Juan cosas más no me dicen incluso, para que comencé a grabar ahí, lo que me estaba diciendo por qué, porque yo no quiero que después hagas malos entendidos, ni con mis suegros, ni con nada era eso donde viene así, mira pues ya no agarra llorar a la Marta cuando ustedes tal vez comenzaran a grabar y ya vienen para acá y ellos solo vienen a decir cosas que no son... no te dicen nada, no te dicen nada que ver si quieres venir a grabar conmigo aquí a mi hermano, nos siga llamando huevo mira hasta le cambia la risa y todo ¿qué vas a dar a la parte de Abelardo? no, mira pues no tratas mal a tu hermana ¿como crees que no le trate mal? o por qué no te dice a los dedos yo no siento a los dedos, pero qué chingada me viene a hacer aquí pues nada, solo... es por eso ella me vino, solo cuando no me consigo solo venía a decirle a Marta a Abelardo que ya no... pero no tenés nada que venir a decirle a este, si yo lloro, ¿qué hago? pero mire Marta, allá donde estábamos grabando el video entonces por qué dijo, ay Abelardo ahorita quería en el sitio que me llamaba en el lugar igual que el Abelardo se está poniendo doble cara aquí con Abelardo dice una cosa, aquí y allá con usted dice otra cosa y además aquí no tenés nada que venir a alegar no sé por qué viene aquí también yo vengo aquí y cuando se me pega y se me complazca la rechingada aquí no, porque desde el hecho que cuando... ¿que me vas a sacar a patadas? si es posible te puedo sacar a patadas solo porque no me puedo, no me quiero acercar con mi celular porque luego lo quebrás pero si yo te quebrara tu celular animate por eso las personas te defienden pero por qué cuando me quebraste mi celular y si no llegaste a grabar ¿pero quién comenzó primero? si yo de buena onda yo no grabo todo eso yo por no ponerte mal igual yo algunas cosas no ando grabando es lo que tú no vas haciendo yo no ando grabando más yo no ando grabando más si yo quiero hablar contigo en privado lo hago sin necesidad de grabar pero yo no sé que chica busca la Ana aquí también yo quería hacer un escándalo aquí casi estaba haciendo algo malo no, pero... pero mira... yo no estaba sentada aparte cuando yo estuviera dentro con Abelardo ahí si vienen a hacer un escándalo eso es lo que me falta que estés ahí metida, ¿ves? es que ustedes suelen ser escándalo aquí está eso es lo que quiere Marta usted no se acuerda lo que quiere ay, cállate vos hombre pues sí yo no estoy haciendo la vida su hermano lujo, vean y vean y pero bueno, vaya a eso no me importa si se hagan sus cochinados pues nada que ver yo pero a lo que voy peleando yo ¿qué le importa a la...? bueno... como digo mam este... si yo hago algo, ¿no? que le interesa a Abelardo enterarse de él que si yo lloro que si hago esto ¿por qué re chingado le veniste a decir esto a Abelardo? ah, entonces mira si ahora a mi tía me vale ver pero no tenés por qué ha venido a decirlo a tu compañero oh, oh... ¿por qué se vino para acá? si allá estábamos platicando nosotros madre, vaya, vaya, qué bueno es que no me quedé en cuenta estábamos hablando ¿por qué te pones celosa, pa Marta? yo no pongo celosa ¿por qué te pones celosa? yo pongo celosa yo pongo celosa yo pongo celosa ¿cómo que me cae? más no es posible que la Ana viendo las cosas que da de tu compañero anda, la Ana ahí está como por ella a ver a mi cara la Marta ahí me viene aquí a ver y toda la hora yo me voy a pasar porque yo no quiero que me quede mi celular de verdad que eso es doble cara ¡ay! bla, 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 bla ¡la, bla, bla! ¡está haciendo una muy buena pesca! ¡ay! cállese, porque yo no respondo acuérdese que todavía me las deben acuérdese que todavía me las deben acuérdese acuérdese que todavía me las deben y después se llevan la mano A ver si se le quita la maña a la vez. Y si ya está, mejor atrévese. Vaya, atrévese, mija. Vévese. Y ahí no me voy a meter en nada. A mí me vale ver. Dejala, pues, cociada, me va a dar la maña. Y como sabe que Abelardo dice que ahí venía a grabar a mi canal por eso. Si ustedes, si tienen sus pantalones en mi casa, pues, entonces atrévese, vieja. En vez de apoyar a su hermano. A mí la mujer, pues, vaya. Mira, pues, Ana, sin... Es que yo no te tengo miedo. Mira, pues, eso es tan brincona. Si te vas a quitar tu maña, me andes chingando. Y tú también no te metes. Oye, no me voy a meter. Oye, no me voy a meter también. Mira, Julián, no piensas, me voy a meter ya. Tienes pies puestos, entonces atrévese. Ay, Dios. Y pisando a esta vieja. Dejala, es ella. Déjeme a mi lado, yo me puedo defender sola. Me necesito que hombre me defienda, ni una mujer también. Pues, sí, por eso, déjame a mi querer quitar las ganas. Cuando seas así, ya no te comportes así, ya no maltratees, ya no digas nada. Me tengo que darle. Como nadie le está quitando las cosas. Ay, quíteme, la juega, me decí. Ana, pero te van a dar tu mal golpe por brinconcita. A mí, ¿qué me importa? ¿Qué me entrejas si me dan mis golpes? Sí, porque como Abelardo te va a curar por eso. ¿Qué? ¿Qué cuero, pues, qué tiene? No, mi cuñado, pues. Yo desde un principio, yo no me aporté más la gana con él. Tal vez tu hija con derecho. Yo no lo voy a hacer, porque no me has visto. Pero mira, pues, pero qué bajo ha caído la Ana. Es que ellos solo dicen cosas y salen sin dinero. De la Yuli, me lo hubiera esperado, porque la Yuli no es nada mío. Me lo hubiera, pero de nada. Hermana. ¿Y tú de qué estás viendo? Mira, pues, Marta. Que bajo ha caído la Ana. Bajo ha caído la Ana, ¿no yo? Una de las cosas es que yo nunca me he portado mal la onda con la Ana. A tu favor, ¿no? Yo nunca me he comportado mal. Sí, pues, porque como ya se lo está echando al bolsillo. Por eso que dice que no se puede, no se comporta mal. Una de las cosas es que yo jamás me he portado mal con la Ana, ni con la familia de ellos. Ya. Pero con Marta, ¿sí? Yo lo que le digo a la Ana es que ya no se comporte de esa manera, que deje que esa perra, que está ahí, que vino a meterle cizaña a la Marta. Para que se dé cuenta de cómo es clase, que hasta con su cuñera. Y hasta con la Marta también, que le crió toda esa vieja cerote y que ya no le va a dar la firma. Sí, sí, incluso. Y digo, pues, entonces, que yo le haga la casa a la Marta. Ahí se va a hacer pelea. Sí, pues, con los esfuerzos de nosotros también. Ay, sí, pues, los esfuerzos, solo los chismes. No, incluso, como le digo yo, y la Marta sabe de que yo no me he portado mal con ellos. Yo cuando tenía mi centavita, aunque sea, una libra de pollo, yo llevaba y comía. Ay, sí, pero yo te tenía que robar. ¿Cuántas veces te he dicho? Mira, vamos a ir con mi familia. Sí, ya quieres ir con tu familia. Tu familia solo saca un piso para comprar cosas. ¿Cuántas veces mi familia está pediendo dinero? ¿Acaso esta burra se ha dado cuenta, pues? Eso lo decías. Eso cualquiera no se va a dar cuenta.